La Palabra Política Información Política Líder Pues en el caso es de que aquellos que van a descalificar López Obrador, aquellos que van a aprobar la reforma energética Escribe Rubén Cortés En mi casa y o negocio no son bienvenidos los diputados traicioneros de Baja California Que votaron a favor de la reforma hacendaria Estas fotos son de personas no gratas Si las ves consumiendo en un negocio local Toma una foto y súbela a Facebook para saber a qué negocios no ir Comparte en redes sociales, correos, imprime Miles, dice Rubén Cortés De carteles que este aviso son colocados en el norte del país por el PAN Y apoyados por Andrés Manuel López Obrador El partido fundado por Gómez Marín Porque Acción Nacional sí lucha por su bienestar Y el líder Morena porque son traidores que deben asumir las consecuencias Es esperar esta campaña de odio por parte del sector panista que impulsa Porque se trata de un partido en el que sobreviven pequeños Pero influyentes grupos con rencores históricos Resabios, cristeros y odios como el Yunque Y además en el asunto de López Obrador Le recuerda Rubén Cortés lo que declaró López Obrador A los electores y a los partidos y a todos Ofrezco mi mano franca En señal de reconciliación De amistad A quien pueda ser afectado En mi determinación De luchar por la democracia y la paz Es hora de reconciliarnos De manera sincera De corazón Para lograr el renacimiento de México Construyamos juntos Un México próspero Justo Fraterno El cambio verdadero Está en tus manos Hay más Que escribe ahí Rubén Cortés Pero vamos Hablar de este titular De la campaña de odio En la República Morosa Y no solamente Está sucediendo En Baja California Desde que llegó el gobierno de Arturo Núñez En su discurso político De toma de posesión Lanzó varias amenazas Contra todo El gobierno anterior Y que los perseguiría Y no olvidaría De todo aquello Que él creía Que había que Investigar Para meterlos a la cárcel A todos El granierismo Y lo ha repetido Últimamente Que faltan muchos Para que vayan a la cárcel Pero esa Actitud de Arturo Núñez Ha envenenado Y ha generado Odios En la sociedad Porque toda la sociedad Como hoy ocurre Participa En todas las acciones De gobierno Empresarios Periodistas Escritores Emprendedores Universidades Ligadas Que están Que por necesidad De sus actividades Tienen que estar Totalmente Vinculadas A las actividades Oficiales Y entonces Arturo Núñez A estas alturas Cuando ya va a rendir Su primer informe De gobierno Lleva En espalda Toda Una carga De odios De rencores De venganzas Y también De represión A los medios De comunicación A suspenderles La publicidad Y a otros Totalmente Negarles Todo Para que ya No siguieran Escribiendo Porque no eran De la simpatía De Arturo Núñez Y eso ha sido Un acto De represión Que realmente Nadie ha querido Denunciar Pero llegará el momento Que se tendrá Que denunciar Y ya Por cierto Comentábamos Se acaba De expedir Una ley En gobernación Para la protección De los derechos Humanos Y sobre todo De los periodistas Y entonces Arturo Núñez A estas alturas Ya Ha creado Y generado Un estado Un clima De odio Y de rencor Entre toda De toda la sociedad Tabasqueña Porque tuvimos Relaciones Con el gobierno De Andrés Granier Melo Todo aquel Que tenga relación Sea amigo De los Que fueron Ante funcionarios Públicos Son totalmente Menospreciados Descalificados Y además Lo hacen A un lado Y transmiten El odio Y el rencor Que ha propiciado El gobernador Contra toda Una Sociedad Ya no es cuestión De investigar A funcionarios Ni encarcelar Al gobernador Al ex gobernador Sino que ha permeado A toda la sociedad Y la ha enlodado La ha manchado Y no hay nadie Que se salve Menos aquellos Que son sus amigos Porque aquí Nada más Los amigos De Arturo Núñez Son los que realmente Honorables Los ejemplos De hacer política Cuando realmente Todo su gobierno Ha sido Un verdadero Desastre Y además Con muchos actos De corrupción Ya denunciados Por la prensa A nivel Nacional Y entonces Eso es lo que hoy Ha creado Arturo Núñez Una Ola De odio En el En la En la sociedad Tabasqueña Y realmente Es lamentable Que a un año Ya esta sociedad Está Envenenada Quieren Linchar A todos Aquellos Que tuvieron Relación Negocios Con Andrés Granier Melo Y con su gobierno Aún cuando Los negocios Hayan sido Transparentes Y legales Para Arturo Núñez Ya anda Investigando Ya anda Haciendo auditorías A los medios De comunicación A los periodistas Y a todos Aquellos Que tienen que ver Con El anterior Gobierno Y eso Realmente Es Sumamente Una actitud Realmente Autoritaria De un sátrapa Que tenemos De gobierno Y ese es El odio Que hoy Andrés Manuel López Obrador Ha venido Promoviendo A nivel Nacional Y que también Ya nos tocó A Tabasco Y que vemos En las circunstancias En que estamos Hoy Enfrentados A un gobierno Que para todos Somos Sus enemigos Sus adversarios Y que tienen que estar En la cárcel